Esperate un momento, ¿qué tal? No, yo, tú tranquilo, cuando digas lo de siempre, tú entiendes. Explícala ahí, Mateo. Esa apariencia de monovolumen y además, presenta... Es que cuenta con dos... ¡No soy capaz de abrirla! Y con dos puertas correderas laterales. Estaba bien, ¿no? Sí, pero luego ya... ¡Venga, venga, venga! ¡Me vine, me vine! ¡Venga, va! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, tenía que decir, perdona, Frank. No, no, no voy a hacer, tú tranquilo, tú déjame a mí. Tú, aquí puede pasar de todo, ¿vale? Coméntame, ¿qué tal está la cerveza? Bueno, yo estoy de vacaciones, pero la cerveza está muy bien, muy bien. Nos la estamos pasando de lujo en Portamérica. A los deportes, de lo que tú quieras. No, esto está muy mal, ¿qué que voy a decir? Es que todas... Dije algo que no tiene sentido, ¿no? Casi todos los días, yo me pregunto qué c*** hago yo aquí. ¡Vale! ¡Vale!